¿Qué es el Instituto Mexicano de la Competitividad? Sin prólogos. ¿Tienes intención de convertirte en candidato ciudadano del Frente a la Presidencia de la República? ¿Sí o no? Mira, Pepe, tengo una certeza. Dice Rufo, ¿no? Sí, realmente a veces cuando salen estos rumores en la prensa uno es el último en enterarse. Tengo una certeza que es que México va a cambiar gracias al trabajo de la sociedad civil. Ya lo comentábamos la semana pasada, el trabajo de Marielena Morera para modernizar las policías desde Causa en Común. Marielena la que buleó al presidente de las instituciones. Exacto, que la buleó con cifras del Inegi. Y hoy, pues yo creo que es uno de los titulares más devastadores del sexenio. El que presenta reforma de más de 2.300 muertes en el mes de octubre. México huele a sangre. Es brutal, Pepe, la situación que estamos viviendo de violencia. Es el fracaso de la estrategia de seguridad pública de este sexenio. Yo creo que el gran ideólogo en materia de seguridad pública de Enrique Peña Nieto se llama Felipe Calderón. Y lo que hizo este sexenio fue continuar la política de la anterior. Y si esto va a cambiar, va a ser a través del trabajo de sociedad civil. Lo vimos la semana pasada también con el proyecto de José Merino de Data Cívica, presentando la base de datos de desaparecidos, el amparo sobre gasto en publicidad oficial de artículo 19 y fundar, el trabajo que hacemos desde el IMCO. México va a cambiar a consecuencia de la presión de sociedad civil. Entonces, yo siento que la trinchera donde da más certidumbre para cambiar a México es la sociedad civil y en esa trinchera estoy. Y del lado de la política activa, pues lo que veo son el chiste o el humor involuntario de Andrés Manuel López Obrador diciendo que el candidato de Morena va a ser por encuesta. Ya lo comentaba Carlos Elizondo que tal vez sea Andrés, tal vez sea Manuel, tal vez sea López o el señor Obrador, pero entre esos cuatro seguro sale, ¿no? No hay uno más, claro. En el PRI, pues regresando a las viejas formas del autoritarismo del siglo XX con un tapado o en el lenguaje que usó el presidente Peña Nieto, la liturgia telepática en el que el presidente interpreta a las fuerzas vivas del partido y las fuerzas vivas del partido interpretan al presidente. Y luego el frente que creo que es un proyecto inédito y complejo en la vida política del país, pero pues no está claro. Yo no veo todavía cómo van a procesar el tema de la candidatura presidencial. Entonces, en ese contexto es difícil establecer una definición hasta que no haya claridad al respecto. Hay un cartón fantástico que vale la pena subrayar hoy en el periódico La Jornada, firmado por Elguera, se llama El País de los Tapados. Y aparece un tapado, obviamente con corbata y saco, representando a un político tal vez, y hay muchos tapados que son cadáveres regados en la parte de atrás. Este es El País de los Tapados. Sí, y esto hace, de alguna manera, síntesis de todo lo que estás diciendo, de la violencia, de la política, de todo. Estaba haciendo el cálculo, Pepe Tocomadera, y ojalá la estadística falle. Pero más o menos en promedio, siguiendo las tendencias de octubre, en lo que dura tu noticiero la tarde de hoy, habría seis homicidios en el país. Bueno, yo tengo aquí el dato todavía peor. Se habla de 89.1 asesinatos por día, una muerte cada 15 minutos. O sea, serían cuatro homicidios por hora, ocho homicidios. Ocho homicidios en una hora. Se refiere a octubre, la cifra más alta, desde que esto se mide, que parte de enero de 1997. En la historia, estamos hablando del periodo más violento en México, desde que iniciaron las estadísticas de violencia, desde que lo estamos midiendo como país. Y lo que nos responde hoy el Secretario de Gobernación es que es una situación muy compleja. Yo diría que es más que compleja, es devastadora. Y vemos la semana pasada a un presidente ofendido ante las cifras. Yo creo que el presidente se debería dedicar a gobernar y a resolver esto, en lugar de estar en la liturgia partidista de ver quién va a ser su tapado. Y yo creo que por eso, desde la sociedad civil, ante estos desfiguros de la autoridad y desfiguros del gobierno, lo que tenemos que seguir es presentando evidencia, presentando propuestas para cambiar a México. Desgraciadamente, no siempre encontramos receptividad por parte de la autoridad, de la clase política, pero ahí es de donde yo encuentro cierto optimismo, cierta luz de lo que puede ser el futuro del país. Hoy publica Templo Mayor, otra vez volviendo para cerrar el círculo, con lo que comenzamos tu colaboración de esta ocasión. Dice Templo Mayor de Reforma el día de hoy, que en el Frente Ciudadano por México está tomando forma aquello de que el método de selección del candidato va a ser novedoso y creativo. Y según esto, competiría un gallo del panismo, Ricardo Anaya, uno del perredismo, Miguel Ángel Mancera, dos ciudadanos, el ex canciller Jorge Castañeda y el activista Juan Pardinas. Sí. Digo, nomás lo pongo en la mesa, ¿no? Y si sigues leyendo, Pepe, mencionan que el método va a ser un triatlón. Yo hace unos años me dedicaba al triatlón y era muy claro que tenías que correr 10 kilómetros. Bueno, antes nadas kilómetro y medio, luego corres 10 kilómetros y luego son 20 kilómetros en bicicleta. No es un triatlón que de repente te echas a nadar y te dicen, oye, va a ser con cocodrilos y luego a la carrera te va a perseguir un tigre y la bici va a tener la llanta penchada. Entonces, no hay claridad. Yo no le entraría a ningún tipo de triatlón y de margen de incertidumbre. Me sorprendió mucho la columna en el Reforma y como te reitero, siento que la principal fuerza de cambio en México, de cambio positivo, está en la sociedad civil. Ojalá más allá de los candidatos y el proceso electoral, encontremos en el futuro de México autoridades mucho más receptivas para trabajar con sociedad civil. Hay que recordar cómo se sentía amenazado el gobierno, cómo se sentían amenazados muchos miembros del Congreso mexicano, los rebeldes del PAN, el PRI, con el tema de la ley 3 de 3 el año pasado. Yo sí espero que encontremos candidatos y perfiles con mucho más voluntad de construir puentes de adeberas de sociedad civil, no para utilizar el membrete y luego no hacer ningún caso. Y en esa trinchera es en la que yo me veo, con toda certeza. Muchas gracias, Juan Pardinas, por compartir este análisis con nosotros. Muchas gracias, Pepe. Gracias. Que todos sí te vemos la semana que viene y no vas a andar en campaña. Por supuesto. Aquí me tienes el próximo miércoles. Mientras me invites, yo vengo. Este es tu casa y no pagas renta. Gracias. Muchas gracias. Este es el doctor Juan Pardinas, presidente del Instituto Mexicano de la Competitividad, colaborador en este espacio.